Segunda jornada en el Campeonato Abierto de Madrid Senior Masculino, donde la emoción fue la tónica en una jornada marcada por la igualdad. Los 85 jugadores que afrontaban los segundos y definitivos 18 hoyos, supieron aprovechar que el día les recibió con una cara más amable. Y a diferencia de ayer, ni la lluvia ni el viento hicieron acto de presencia. El que mejor provecho sacó de esto fue el levantino Luis Javier Trenor, que a pesar de no presentar la mejor vuelta del día, logró imponerse y alzarse con el Abierto de Madrid. Bueno Luis Javier, enhorabuena, campeón de Madrid Senior Masculino. Un trofeo, yo no sé si le faltaba ya a este, no le falta en ninguno, ¿no? Pues no lo sé, la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión. Nunca había jugado este campeonato, me ha hecho mucha ilusión. Era un campo muy bueno, se ha jugado muy bien, con un tiempo estupendo y con agua ayer, con lluvia, muy bien, muy agradable. Oiga, ayer una jornada un poco complicada, parece que se quedaba un pelín atrás y hoy buena remontada. Sí, sí, ayer, claro, es que hizo un día muy malo, mucho frío, mucho viento, agua, y nos cogió todo esto. Pero vamos, hoy hemos jugado con un tiempo fantástico, con unos greeners muy buenos, muy buenos. El campo espero que se reponga pronto, aunque hemos tenido que colocar. Es decir, muy agradable todo y sobre todo cuando se gana es mucho más agradable. Bueno, además del buen tiempo de hoy, me imagino que habrá habido alguna clave, ¿no? Personal de Luis Javier Trenor. Pues no, no ha habido ninguna clave. Y es la suerte que se puede tener cuando se gana un campeonato. Nada más, nada más que eso. A tan solo un golpe de Trenor y con la mejor tarjeta del día, el sueco Björk Ronin acabó segundo, seguido muy de cerca por Juan Ortín, quien gracias a una vuelta idéntica a la del día anterior, terminaba el campeonato siendo el madrileño mejor clasificado y, por tanto, el nuevo campeón de Madrid, señor masculino. Este año he tenido suerte. Tuve lo del pitch and pack, el absoluto. El sueño, sin embargo, no tuve nada que hacer. Y hoy en el campeonato de Madrid, aunque si bien es verdad que ha ganado el scratch Luis Javier Trenor, que ha jugado muy bien, pues al no ser de la federación madrileña, recae en mí el título. Así que, bueno, un poquito de suerte. Oye, Juan, comentas lo del campeonato de pitch and pack, un título también importante y muy discutido, porque vaya jugadores que hay ahí. Quizá hoy en este campo ha hecho mucha falta tener manos en el juego corto, ¿eh? Pues yo he jugado muy bien. Luija, por ejemplo, el juego corto y lo ha dominado y ha recuperado. Y yo, sin embargo, he tripateado mucho. He jugado bastante bien y, sin embargo, he tripateado. Cuatro tripas que me han... Pero bueno, he aguantado, he aguantado, aguantado. Y mira, al final he tenido una recompensa que, como siempre, o sea, tengo esa suerte. No esperaba. Una vez más no esperaba. Juan, ayer te enganchaste un pelín en la primera vuelta. Bien, es verdad que era difícil, con mal tiempo y el campo, bueno, en unas condiciones no deseables. Pero hoy, bueno, te has venido arriba, ¿no? ¿Dónde está la clave hoy? Bueno, pues hoy he jugado mejor que ayer. Aunque el resultado haya sido el mismo, 7-7. Pero he tocado muy bien la bola, no me lía con el dry y los hierro a gris he tirado. Luego, ya te digo, la cosa del pack, pero bueno, bien. Yo siempre me divierto. Bueno, Juan Ortín, ¿tienes en mente el siguiente título o no? El siguiente, ah, pues no sé, seguir jugando, como siempre. Yo me gusta jugar, me lo paso bien, me lo paso muy bien. En cuanto Ángel Macías, a quien correspondía la defensa del título, terminó acariciando el top ten en una jornada en la que la suerte no le acompañó y que saldó con 86 golpes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!